Se pueden descubrir errores y fallas en la última línea chilena. No retuvieron a Miranda y hay tiro libre para el conjunto boliviano. Cuando se ve a Miranda que giró perfecto adentro. Lindo gesto técnico, fíjate cómo lo agarra. Camacho para ceder el pase, Alejandro el primero. Viene Bolivia para el primero, Alejandro el primero, Alejandro el primero. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Señoras y señores, y los chicos, aunque muestran lo que saben, una triangulación espectacular. Si alguien vino a ver a la Argentina que apague el televisor Porque aquí está Bolivia presente Una definición bárbara después de que la tocó Daniel Camacho con Miranda Miranda al ángulo, no llegaba ni Spiderman Esa pelota está ganando el conjunto boliviano Señoras y señores, silencio la Argentina Bolivia 1, Argentina 0 lo hizo Miranda Qué corazón que tiene este equipo Meléndez va al centro de Vaca, arriba al corazón del área El cabezazo, atención, ataca Bolivia para el segundo golazo Gol Bolivia el juego aéreo El cabezazo en el área que mete Villarruel Y luego antes que la pelota toque el piso Para mandar a guardar, señoras y señores En el tercer minuto del segundo tiempo Para silenciar a los chilenos Bolivia le está ganando así de 2 a 1 Lo hizo, lo hizo Miranda Henry Vaca el centro, mejor lo de Villarruel en el pivoteo Y qué definición del jugador Bruno Miranda a los 3 del segundo tiempo Le va cambiando la historia al partido Valdez Borde del 7, manda el centro Villagómez Golazo Gol Gol Lazo de Tawichi Tremenda la tijera de Bruno Miranda La velocidad de Villagómez para ganar el fondo Mandar el centro Llegaban Miranda y también Belisario Melgar La reiteración de la exquisita definición del número 9 El tercero de Tawichi El segundo de Bruno Miranda Tawichi mete el centro ahora Carlos Alberto Coimbra El balón que pasa, llega por ahí Melgar Gol Miranda Gol Gol De Tawichi Largo el centro El bote engaña al defensor Frena muy bien Y antes que caiga de fin entre dos defensores Bruno Miranda Para marcar el empate y su tercer gol en este mundialito Igual a Tawichi A los 14 minutos No pudo aguantar aquella gran ventaja Melgar Belisario Justamente el toque viene sobre el ingreso del área para el segundo gol Miranda Gol Gol De Tawichi Belisario Melgar llevó la pelota en línea recta hacia el ingreso del área El cruce Pisó a área chica y definió muy bien Bruno Miranda Que arriba que en el centro había un hombre que quedaba solo pero el centro es lindo Atención viene para Miranda La bajó Pegueli le canta el tercero Para el tercero Si, 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 si Viva mi patria Bolivia Y los chicos que crecen señoras y señores Y le demuestran a Chile que aquí también se juega el fútbol Se pueden descubrir errores y fallas en la última línea chilena Lo retuvieron a Miranda y hay tiro libre para el conjunto boliviano Cuando se ve a Miranda que giró perfecto adentro Lindo gesto técnico y fíjate como lo agarra Así es Subiendo Camacho Metiendo el balón Aguanta por ahí Miranda Aguanta viene para Gerrubaca Siempre lúcido va Miranda Y abierto está Camacho Devuelven el favor Viene Camacho ¿Por qué no lo pegas al arco Camacho? Bajo Hombres que saben arriba Miranda Atención Cuando comenzó a Villarruel La devolución era buena Ya adelante para que la tire señoras y señores El conjunto boliviano que va otra vez para encarar Miranda que la rifaba No señor La va a pelear Irá Miranda Va Miranda Damas y caballeros Sacando El cuadro de Chasior Que está parado al borde del campo de juego Ustedes de camiseta amarilla Irá hacia la olla Señoras y señores Lo retuvo Está claro ¿no? Lo tomó de atrás Ahí está Miranda La sí ¿Por qué no lo pegas al arco Camacho? ¿Por qué no lo pegas al arco Camacho? ¿Por qué no lo pegas al arco Camacho? ¡Gracias! Lo tomó de binge Gracias por ver el video.